El poder de la declaración. Parte 5. Reflexión en audio. Ver texto anexo. Permítame preguntarle algo, ¿Cómo cree usted que Dios ejercita su fe? ¿Qué hizo Dios? Génesis 1 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hacer y declarar son antítesis. ¿Qué hizo Dios cuando creó el universo? Creyó y declaró. Gálatas 3 12 13 El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice. Es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Por eso, hacer no es fe. Vivir bajo la ley, es una vida llena de acciones, de cumplimientos, de esfuerzo y trabajo. Y por supuesto que no me refiero a su carrera profesional o el trabajo diario que usted realiza, ya que la Biblia dice. Segunda de Tesalonicenses 3 10. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Les estoy hablando de que usted tenga que hacer, cumplir, o ejecutar algo para que su milagro se manifieste. Hacer algo para recibir su bendición. Hacer algo para justificarse o salvarse. Hacer algo para recibir la aceptación de Dios. Ya que las acciones, la ejecución de actos y cumplimientos, obras, no es la justicia que Dios desea ver en nosotros. Dios desea vernos hablando en justicia. Quiere que creamos y declaremos. Dios habló a mi corazón y dijo, mientras sigas haciendo y ejecutando cosas, haciendo obras en tus fuerzas, le estarás dando la victoria al diablo. Pero si declaras y tienes fe en lo que mi hijo ya ha hecho y lo declaras, estarás derrotando al diablo. Mientras más subas en rango, harás menos y declararás más. Un general, solo tiene que dar órdenes si los subalternos las ejecutan. ¿Sabe acaso dónde se encuentra usted en este momento? Efesios 2 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Jesús. Usted es un rey y sacerdote. Primera de Pedro 2 9 son un pueblo elegido. Son sacerdotes del rey. Declarar y orar van de la mano, no están divorciados. Dios les bendiga. Continuará.